Patearon su época y para el Sánchez y su gobierno social comunista es una barra de baile. Estamos viendo atrás de ello para desviar la atención de los problemas reales de España, de la mala gestión de la pandemia en España, del paro, que hay cuatro millones de personas en el paro, hay 100.000 familias que no tienen para comer, hay miles de empresas que han cerrado porque no tienen futuro. Este es el problema real de España y hay que hablar de eso, no de la memoria histórica. Y luego, una cosa también muy importante, todo el mundo habla de la guerra, de la guerra civil española, y nadie ha vivido una guerra, yo he vivido una guerra, 15 años, sé lo que es una guerra, y sé lo que es una guerra civil, sé lo que es morir un ser querido en los brazos, sé lo que es matar, sé lo que es, bueno, no he matado en mi vida nadie, a mí sí, quisieron matarme y he salido herido en varias ocasiones en esta guerra. Pero usted fue soldado en un ejército, se venía obligado a matar. Sí, pero la guerra es lo peor que le puede pasar a un país. Y luego, hablando de Franco, y hablando de la guerra civil española, bueno, yo no soy nativo español, ni soy quien para hablar de eso, pero yo soy español de corazón y de sentimiento, y he leído sobre la historia de España y la guerra civil española. ¿Qué pasa? ¿Que los republicanos eran mejores que Franco? La guerra civil española, en mi opinión, era malos contra los peores. Y eso, eso era la guerra civil española. Si ganaban los republicanos la guerra, quizás que hasta hoy día estamos viviendo bajo un régimen como el régimen dictatorial.